Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra Para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1 en adelante vamos a leer todos unánimes juntos Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios Porque dice en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad En poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama Como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos Como moribundos mas he aquí vivimos Como castigados mas no muertos Como entristecidos mas siempre gozosos Como pobres mas enriqueciendo a muchos Como no teniendo nada mas poseyéndolo todo Nuestra boca se ha abierto a vosotros Oh Corintios Nuestro corazón se ha ensanchado No estáis estrechos en nosotros Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón Pues para corresponder del mismo modo Como a hijo os hablo Ensanchados también vosotros No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y que comunión la luz con las tinieblas Y que concordia Cristo con Belial Y que parte del creyente con el incrédulo Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos Porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como dijo Dios Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Ellos serán mi pueblo Por lo cual salite en medio de ellos Y apartados dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Vamos a orar Pidiendo a Dios que obre con su palabra Sobre nuestro espíritu Que la palabra cumpla el propósito Para el cual el Señor la envió El propósito de la palabra Es que nuestro espíritu sea santificado Que nuestro espíritu aprenda a vivir para Dios Que nuestro ser sea para el Señor Clamemos por nuestro espíritu Padre celestial Nosotros te damos gracias por tu palabra Que es la verdad Tu palabra es verdad Señor Y nosotros estamos aquí reunidos Porque Señor nosotros hemos entendido O estamos en el proceso de entendimiento Señor Que tú eres el Padre nuestro Que tú eres nuestro Señor Que nosotros Señor esta vida que tú nos has dado Señor Tenemos que dedicarla Señor para servirte Para honrarte y para vivir para ti Entonces ayúdanos Señor y obra con poder Bendice este tiempo Padre celestial Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse Nosotros el primer domingo del mes Tenemos el culto más especial No dije especial porque todos los cultos son especiales Pero dije más especial ¿Por qué? Porque hemos apartado Apartar significa santificar Hemos apartado el primer domingo del mes Para celebrar la Santa Cena ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Bueno porque el Señor Jesús lo ordenó El Señor Jesús a la iglesia le dio dos mandamientos Dos preceptos Le dijo ¿Saben qué? Guarden dos cosas Recuerden dos cosas Realicen estas dos ceremonias Una El bautismo en agua Entonces por eso en la iglesia se bautizan las personas Que creen en el Señor Jesús conforme al mandamiento No porque nos hayamos inventado esa costumbre No porque tomamos una costumbre de algún rito De otra religión Del paganismo De los antepasados Y entonces lo involucramos en la iglesia Sino porque el Señor Jesús lo ordenó Él dijo en Mateo 28 Vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por eso es que en el último sábado de este mes Nosotros tendremos bautizos en agua Si usted decidió seguir a Jesús Como Señor y Salvador ¿Qué ha de hacer? Dice la Biblia Bautícese en agua Hablaremos en otra ocasión del bautismo en agua Pero la persona que lo llevó a los pies de Cristo Está en la capacidad de explicarle ¿Qué significa ese bautismo en agua? Pero otra cosa que nosotros hacemos Es celebrar la cena del Señor Porque así lo dijo el Señor El Señor en Mateo dice que Él se reunió con los discípulos El día antes del sacrificio En la noche anterior a la Pascua Y entonces tomó el pan Lo partió Lo entregó a sus discípulos Les dijo que comieran de Él Recordando que el cuerpo de Él Iba a ser entregado por ellos Y también tomó la copa Y la levantó Y dijo Este es el nuevo pacto En mi sangre Fíjese que no dijo que la copa es la sangre Sino que este Cuando nosotros celebramos la cena del Señor Estamos celebrando ¿Qué? El pacto Que Él estableció Por medio de Él Su sangre Imagínense Un pacto Hecho con sangre Es un pacto serio Imagínense cuánto más Un pacto Hecho con la sangre Del Hijo de Dios ¿Y qué quería decir ese pacto? Ese pacto quiere decir Que con su sangre Él nos compró Para que ahora seamos Sus hijos Que con esa sangre Él pagó Por nuestros pecados Para que no hubiera Ninguna condenación Sobre nosotros Y que con esa sangre Ahora Él nos ha constituido Para su reino Como santos Nosotros Por la sangre de Jesús Hemos sido hechos Santos Entonces hoy Lo que vamos a aprender Acerca de Dios Es que Dios Es Santo Y el título de la predica Se llama ¿Cómo? Que su espíritu Sea Santo Claro Nosotros estamos Escuchando siempre El espíritu santo Del espíritu santo Que es Una de las personas De la deidad Una de las voluntades De la deidad Pero nuestro espíritu También ha de ser Santo ¿Y qué significa Que nuestro espíritu Sea santo? Para entender Que nuestro espíritu Sea santo Hemos de entender Qué significa Que Dios Es santo Mire conmigo Levítico Capítulo 11 Qué ganas Me dan de correr En la predicación Del tercer domingo Para llegar Hasta Levíticos Es que esta porción Es tan hermosa ¿No? Es tan bonita ¿Cuál es la palabra Que es el antónimo De santo? ¿Cuál sería El antónimo De santo? No, no, no No el sinónimo Sino el antónimo El opuesto De santo ¿Cómo? Diablo Pecador Inmundo Muy bien Muy bien Es que nosotros El primer domingo Del mes pasado Aprendimos No tome por inmunda La sangre del pacto Estamos estudiando Quién es el ser humano Cómo es el ser humano Venimos estudiando Eso hace Como unos ocho meses En el primer domingo Del mes ¿Sí? Estamos estudiando El último capítulo Del seminario ¿No? Ay es que es un privilegio Porque en el primer domingo Tomamos el seminario Y lo vamos mirando Como por pedacitos Por pedacitos Hacemos el zoom ¿No? Miramos Ampliamos Para mirar bien Cada parte De lo que estamos estudiando En el seminario De la voluntad de Dios Entonces Hemos estado estudiando Al ser humano La antropología El hombre ¿Quién es el hombre? Porque si nosotros No entendemos Quién es el hombre Pues no entendemos Tampoco Cómo es esa relación Que el hombre Tiene que tener Con Dios Para aprender de Dios Miremos de Bícticos Capítulo 11 Versículo 44 Pensando en esta palabra Inmundo Y en la palabra ¿Qué? Santo Y el mes pasado Yo no sé si ya Usted olvidó la predica Pero ayer las personas Quieren por primera vez hoy El mes pasado Aprendimos Que la sangre De Jesús Había limpiado Todos nuestros pecados Y que cuando uno No recibe eso Cuando uno no cree eso Cuando uno no acepta eso Entonces uno está tomando Por inmunda La sangre Del pacto Y está pecando ¿Qué? Voluntariamente Eso es pecar Voluntariamente O sea Que yo no acepto Que la sangre De Jesús Tenía el poder Para pagar Por todos mis pecados Entonces en Levítico Capítulo 11 Versículo 44 Dice Lea en la casa Levítico 11 Es muy interesante Y trata de ver En Levítico 11 ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está la obra De Jesús? ¿Y dónde estamos nosotros? Ahí hablará De los vasos de barro Que son inmundos Y cómo se vuelven inmundos Por eso me dan tantas ganas De predicar Levítico 11 Y cómo obra Dios Dice Porque yo soy Jehová Vuestro Dios Vosotros por tanto Os que Santificaréis Y seréis que Santos Porque yo Soy santo Así que no contaminéis Vuestras personas Con ningún animal Que se arrastre Sobre la tierra Porque yo soy Jehová Que os hago subir De la tierra a Egipto Para ser vuestro Dios Seréis pues santos Porque yo Soy santo Esta es la ley Acerca de las bestias Y las aves Y todo ser viviente Que se mueve En las aguas Y todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Para hacer diferencia Entre lo inmundo Y lo limpio Entre los animales Que se pueden comer Y los animales Que no se pueden comer Claro Si uno lee solamente El antiguo testamento Sin el nuevo testamento Pues uno queda pensando Que la vida Del espíritu Consiste en comida Y en bebida Pero gracias a Jesús Nosotros hemos tenido Toda la revelación Acerca de todas estas cosas Del antiguo testamento Porque uno no entendería ¿Cómo así que un gato Es inmundo Y cómo así Que una oveja Es limpia? ¿Cómo así Que un cerdo Es inmundo Y cómo así Que un becerro Es limpio? Si antes El cerdo Es más rico Que Pero porque No estamos viendo Espiritualmente ¿Por qué Dios Apartó Los animales? ¿Por qué Dios Le dijo a los hombres Que unos animales Eran puros O santos O apartados Y que otros animales Eran impuros Comunes O inmundos ¿Cuál es? ¿Qué diferencia Estos animales De los otros animales? Bueno Porque con los animales Puros Solamente se podía ofrecer Sacrificio A Dios Todos eran animales Todos eran animales Todos los animales Se movían Todos los animales Hacían Todas las cosas Que hacen los animales Pero fíjense Que hay una diferencia Unos animales Servían Para presentar El sacrificio A Dios Y otros animales No Y Dios Quiere mostrar Esa diferencia Que hay unos animales Que sirven Para Dios Y otros animales Que no sirven Para Dios Pero ¿Qué quería enseñar El Señor Con todo Con todo eso? Bueno Miremos Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 13 Al 25 Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 13 Al 25 Dice Por tanto Ceñid los lomos De vuestro entendimiento ¿Sabe qué es ceñir? Es que bueno Lo que pasa es que Imagínense Reina Valera Fue escrita En 1500 Algo La traducción Y después Se hicieron Unas Actualizaciones Pero muchas frases Se conservaron Como tal Y entonces Ceñid los lomos ¿Qué significa ceñir Los lomos? Pues uno queda Como loco Porque pensaría Que uno va a la carnicería Compró un lomito De carne Y lo envuelve Y lo amarra bien Para hacer como un asado O algo así Y eso No vamos a ceñir Los lomos Por eso Preparen su mente Para servir Con pleno dominio propio Pongan toda su esperanza En el generoso amor Que será de ustedes Cuando Jesucristo venga Muy bien Ahí dice Preparen ¿Qué? Entonces preparen Su mente Para servir Ceñid los lomos De vuestro entendimiento Es que Ceñir los lomos Ustedes saben ¿No? A mí me da risa Porque hoy en día En algunas iglesias Por ejemplo No dejan entrar A las personas Con pantalón Y tienen en la puerta El ministerio De la falda Entonces algunos hermanos Cuando hay una hermana Con pantalón Dicen Ay mire Que pena Usted no puede entrar En nuestra congregación Con pantalón Porque la mujer No puede usar vestido De hombre Entonces póngase Esta falda Y le prestan una falda Ahí que tienen Unas falditas Para prestar Pero en la época De Jesús ¿Qué usaban los hombres? Falda ¿No? Y entonces resulta Que los hombres Cuando iban a trabajar Agarraban la parte De atrás de la falda Y se la subían Hacia adelante Como un pañal Y se la metían En el cinturón Y se amarraban Bien ese cinturón ¿Para qué? Para que las piernas Quedaran libres Para trabajar Eso se llama Ceñir los lobos O sea Estar listos Para trabajar Pero aquí está diciendo El apóstol Pedro Ceñan los lobos ¿De qué? Oiga Abra su mente Oiga Use su cabeza Oiga Entienda Para qué usted Fue creado Esto es un asunto De entendimiento Por eso la Biblia dice No sea como el mulo No sea como el caballo No sea como el burro Que no sabe Para dónde va Sino que usted Tiene que entender Que su vida Es algo Completamente Diferente Y que Dios Anhela Eso de su vida Entonces está diciendo El apóstol Pedro Ceñir los lobos De vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Como hijos Obedientes No os conforméis A los deseos Que antes teníais Estando en qué En vuestra ignorancia Si Cuando uno no sabe Para qué es su vida Entonces uno Desperdicia su vida Usted no ha visto Que a veces El papá es diseñador Gráfico Y va y compra Unos plumones Especiales De un costo De un valor altísimo Porque con esos plumones Puede hacer los trazos Y puede marcar Las cosas Y puede hacer Su diseño Y viene de pronto El hijo O la esposa Y Ay necesito Marcar unas cajas Para el trasteo Y va y Necesito Él no sabe Él no sabe Entonces agarra Hay un marcador Y saca Y saca Los plumones finos Y con eso Va y marca Las cajas Y usted En ese sonido Los plumones Sobre la caja Y daña La punta De los plumones Y lo que pagó Él Y cuando Él viene Pero ¿Cómo se le ocurre? No ve que eran Mis plumones Finos De No Él no sabía Él no sabía Nosotros Podemos tomar La vida Que ahora es preciosa Nuestra vida Es preciosa Y usarla Para las cosas Vanas Para las cosas Que no tienen Y eso es lo que Está diciendo El apóstol Pablo Como hijos Obedientes No conforméis A los deseos Que antes tenía Estando en ¿Qué? O usted sigue En la ignorancia Podría ser eso Podría ser Que una persona Todavía no ha entendido ¿Qué? Que es santo O sea Que Dios Le ha apartado Que Dios Lo ha designado ¿Para qué? Como los animales Santos ¿Para qué? Para su sacrificio Para su propósito Eterno Para hacer Su voluntad Imagínese Entre millones De personas Del mundo Dios A nosotros Nos Santificó Nos apartó Para hacer Su voluntad ¿Cuántos animales Eran impuros? Casi todos La mayoría Muchísimos animales Y cuántos animales Eran puros Muy pocos Pero fíjense Entre los animales Puros Habían Tórtolas Habían Corderitos Habían Cabros Y habían Becerros No importa El tamaño No importa El tamaño Lo importante Es que ese animal Sirviera Para el propósito De Dios Si era una Tortolita Usted sabe ¿No? Cuando nacía Un hijo primogénito Para no entregar El hijo primogénito La persona Tenía que sacrificar Y entonces Entre más Amar al hijo Hoy en día Cuando nace un hijo ¿En qué se conoce Que los padres Tratan de amarlo más? En el coche ¿No? Entre más sofisticados Sea el coche Uno sabe que Están ahí Entonces compran unos coches Que parecen una nave ¿Cuánto costó el coche? No, costó Tres millones de pesos Un coche Tres millones de pesos Pero es que es para mi hijo Y para mi hijo todo Bueno En la época de Jesús No existían coches de esos Pero entonces El papá mostraba El amor por el hijo De acuerdo al sacrificio Entonces el papá Quería sacrificar Un becerro gordo Grande Y hacía una fiesta Con toda la gente Y celebraba Mire Mi hijo amado Mi primogénito Y entonces Feliz Pero si la familia Tenía escasos recursos Entonces No, usted no puede Ofrecer sacrificio No Podía ¿Qué ofrecía? Una tortolita Que costaba Nada Usted sabe ¿No? Por el Señor Jesús No se mató El becerro gordo Sino que Los papás Ofrecieron ¿Qué? Una tortolita Pero esa sangre Imagínese ese privilegio Ay, yo hubiera querido Ser esa tortola Imagínese ese privilegio De esa tortola Ser el animal Que marcaba La santidad De ese hijo La dedicación De ese hijo Esa sangre Tan escasa Esa sangre Tan mínima Esa sangre Tan insignificante Pero esa tortola Estaba cumpliendo Un propósito Un propósito ¿Qué? Eterno Eterno Porque dos mil años Hoy estamos hablando ¿De quién? De esa tortola ¿Se imagina Cuánto más nuestra vida? Porque uno podría pensar Ay, yo soy ¿Qué? Insignificante Pero entienda Que no depende Del tamaño Sino depende Es de El propósito A uno le dio Un talento A otro le dio Diez talentos Pero al que Use bien su talento Lo llamará ¿Qué? Buen Siervo Fiel Ahí Yo no quiero ser Un becerro gordo Yo quiero ser ¿Qué? Esa tórtola Esa tórtola Que derramó La sangre Para marcar La santidad De ese hijo Eterno Qué privilegio ¿No? Como el burro Como el burro Es que el señor No entró en un caballo Majestuoso Blanco Zapateando ¿No? No era como Esos rejoneadores Paisas pues Que muestran El caballo Y que venga Para acá No Es que no Usted no entiende Que Dios actúa Completamente diferente A lo que el hombre Piensa Sino que Él entró ¿En qué? En un Burro Ahí Yo quiero ser Ese burro Yo quiero ser Esa paja Donde estaba El bebé En Belén Quisiera ser Ese establo Aunque huela Estiércol Pero que él Tenga su nacimiento En mí Quisiera ser El vaso De barro En el que le pidió A la mujer Samaritana Que le Tenga de beber Quisiera ser Algo que ver Con la historia Eterna Del Mesías Y él Hoy Hoy en día Nos ha dado El privilegio De ser Mayor Que la tórtola Mayor Que el burro Y mayor Que el vaso De barro Lo que desearon Ver los reyes Los sacerdotes Del antiguo Testamento Imagínese Dios no la reservó A quién Entonces dígame Cuál es el valor De su vida Mire Usted no se imagina ¿Saben quién sabe El valor de su vida? ¿Saben quién aprecia? ¿Quién taza? ¿Saben quién conoce El valor de su vida? ¿Quién? Satanás Por eso le teme A la iglesia Por eso trata De inutilizarla Por eso trata De bloquearla Para que la iglesia No cumpla No cumpla Con la historia Eterna Hace poco Me regalaron Un gatito Chiquito Tiene cuatro meses Y mi mamá Tiene una perra Y la perra Era La princesa De la casa Porque como No había más mascotas Entonces la perra Eso salía Y eso Se regodeaba Y mi mamá La tenía que consentir Pero esta perra Boba ¿No? Porque el gatito De cuatro meses ¿Qué hizo? La matoneó En un día Y ahora la perra Está encerrada En el cuarto De la empleada Y no la deja salir Y yo Pero el gatito Es un gatito Pequeñito De cuatro meses Además la perra Fue la dueña De la casa Por mucho tiempo ¿No? Esa perra Ya con mamá Como cuatro años Y en un día Este sinvergüenza La matoneó Y la cobardó Y la rinconó Y así somos nosotros Ante Satanás Porque siendo Los hijos de Dios Habiendo sido Santificados Y lavados Con su sangre El enemigo Que es poca cosa Ante Dios Nos tiene Nos tiene Neutralizados Y a mí me da No rabia Con el gatito Hasta el gatito Me está cayendo bien Me da rabia Es con la perra Esta perra Tan boa Oiga Entonces yo le llamo Vengame acá Y entonces Y se asoma Se asoma Del cuarto A la empleada Y el gato Pero si era ella La dueña De la casa Si ella era La que tenía Todo el derecho Si el intruso Es ese gatito Sinvergüenza Que acabó de llegar Pero se dejó Matonear Se dejó Inutilizar Perdió su propósito Perdió que Su santidad Perdió su exclusividad Perdió el propósito Que tenía Y nosotros La iglesia Para vergüenza nuestra Lo digo Estamos dejando Que el enemigo Nos neutralice Con puras bobadas Nos hace así Y salimos corriendo A escondernos Dice ahí El apóstol Pedro Sino que como aquel Que os llamó Versículo 15 Sino que aquel Como os llamó Es santo Sed también Vosotros santos En toda vuestra Manera de vivir Porque escrito está Sed santos Porque yo Soy Santo ¿Entiende Que significa Ser santo? Cumplir Con el propósito Eterno Para el cual Dios Los rescató Mire yo conozco Mucha gente Cristiana Que después De ser lavada Por la sangre De Jesús Después de que Su vida Estaba en tinieblas Y la sacó A su luz Admirable Hoy en día Están encerrados En un apartamento Frente a una pecera Cuidando a unos pescados Y echándoles comida Y se la pasan Escuchando todas las prédicas Se la saben de memoria Y han tomado el curso Eso sí Por internet Para no tener que esforzarse ¿No? Ay si usted está Viviendo en su cama Sentado Comiendo desayunos Sin venir a la iglesia Porque por flojo Hermano Está perdiendo su santidad Y entonces Ay yo soy tan bueno ¿Por qué? Porque creo en el Señor Jesús Y le he hecho Y de vez en cuando Posteo en Facebook Una canción cristiana O un mensaje cristiano ¿Usted cree que eso es ser santo? Eso es ser es bobo Eso es dejarse acorralar Por el enemigo Y eso es lo que él quería ¿Qué? Neutralizar Lo está haciendo Mire como está desperdiciando Esa vida Esa vida ¿Qué? Santa Esa vida preciosa Esa vida dedicada ¿Sí? Y algunos inclusive Alardean De que en un tiempo Me acuerdo En un tiempo Cuando yo le servía Al Señor Eso es lo más triste Del mundo Así va a decir El David El Rey David Cuando está en la mala Me acuerdo Cuando les decía Cuando les decía A los demás Suba Subamos a la casa En la vida cristiana En la vida de fe No se puede vivir De las glorias pasadas No es que yo fui Tan buen Tan aplicado En el seminario ¿Cómo respondía? Bueno ¿Qué está haciendo con eso? ¿Para qué aprendió tanto? Si no lo va a usar No es que yo Fui pastor Y ahora Así que fui pastor Y ahora ¿Qué es? ¿Lobo? ¿Qué está haciendo Con esa vida preciosa? ¿Qué está haciendo Con ese amor? Ustedes no saben Cómo es ese amor De Dios por nosotros ¿Cuánto es ese amor? Lo vimos la semana pasada ¿Cuán amor? ¿Cuán amor Nos ha dado el Padre? ¿Cómo entendemos Ese amor de Dios? Que nos llama ¿Qué? Hijos de Dios Hijos Nosotros que no éramos santos Nosotros que no éramos puros Nosotros que éramos De los animales Inmundos Él nos santificó ¿Se acuerda de Hechos Capítulo 15? En Hechos capítulo 15 Pedro Está en una terraza En Jope Jope Es el lugar donde Jonás Ha ido a predicar Cuando Conás recibió El llamamiento De ir a predicar a Nínive Y se negó ¿Se acuerda? ¿Por qué se negó? Porque esos eran impíos Esos no eran judíos ¿Cómo les vamos a predicar? ¿No ve que Dios Es misericordioso Y después los perdona? Y eso es mucho grado De maldad ¿No? Ustedes se imaginan Esa maldad Ese profeta Y es profeta de Dios Que no quería Que la gente fuera salva Que no quería Que la gente fuera santa Increíble ¿No? Y es profeta Usted sabe Que a veces El enemigo Se mete por medio De las ovejas En la iglesia Y entonces resulta Esas ovejas Volviéndose ¿Qué? Cabros Como en Matrix ¿Vio la película? Que era una persona normal Y se convertía En el malvado Que estaba persiguiendo Vanillo Bueno ustedes no ven Esas películas Pero Pero en la iglesia Entran ovejas Y empiezan a salir Y empiezan a salir De cuernos Y barba Y se convierten ¿Y se convierten en qué? En cabros ¿Sabe qué comienzan a hacer? A cornear A los Consiervos A pisotearles El pasto A ensuciarles Es el agua Y uno ve ¿Qué pasó? Porque no volvió a la iglesia No porque esa persona Me estafó Me robó Me sacó la plata No me pagó Es que yo fui Y empezó a seducirme A tratar de echarme el ojo Y yo me sentí cómodo Y me Ay Pero también Tonto el que se deja apartar No hay excusa No hay excusa Tonto el que aparta Y tonto el que se deja apartar Porque nuestros ojos Tienen que estar puestos ¿En quién? En Jesús Dice el apóstol Pablo Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Y si invocáis por Padre Aquel que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno Conducidos en temor Todo el tiempo De vuestra peregrinación Versículo 17 En versión nueva Recuerden que el Padre Celestial A quien ustedes oran No tiene favoritos Él los juzgará O los recompensará Según lo que hagan Así que tienen que vivir Con un reverente temor De él Mientras sean extranjeros En la tierra Ay que maravilla De versículo Se ha escuchado Hay gente cursi Que se la pasa diciendo Que yo soy la princesita Del Señor Y es que a mí Dios me consiente Viejo no Dios no tiene consentidos Dios a todos Nos ama por igual Pero la diferencia Está en quién En cómo nos conducimos Nosotros En nuestra vida De fe Cómo se está conduciendo Ahí está la diferencia No es que a mí Todo me va mal Viejo cómo se está conduciendo Nada me sale Viejo cómo se está conduciendo Todos me miran Vallejo cómo se está conduciendo Comas un gusano Pero sí El problema no está en Dios Porque Dios no hace Acepción de personas A todos nos ama por igual Y nos ama de tal manera Entienda El problema está en qué En usted Que usted Como una Perra Pendeja Se está escondiendo En el cuarto De la empleada Porque un gatito De cuatro meses Le está haciendo así ¿Sabe por qué utilizo La palabra perro? ¿Lo leyó en el salmo? Porque los perros Tratan de rodear La ciudad Significa Los impíos Significa Los que no son santos Significa Los que desperdician Su vida Así se llama En la Biblia A los que no viven Para Dios Los llama Perros Por eso Esa mujer Samaritana Dios le dijo Mire yo no puedo Darle el pan De los hijos A los perros Pero esa mujer Cuánta fe Le dijo ¿Sabes qué? Aún los perros Comen de las migajas Por eso es que Dios contesta Las oraciones Aún de los que No son creyentes Pero imagínense De los hijos Si usted es hijo ¿Por qué no vive Como hijo? Si usted es santo ¿Por qué no está Viviendo como santo? ¿Por qué está Viviendo antes Como cabra? ¿Por qué está pateando? ¿Por qué está Horadando la tierra? ¿Por qué está Dañando el agua? Tiene que conducirse De una manera diferente Eso es lo que Estábamos leyendo En primera de Corintios Tiene que ser ¿Qué? Santo Dice ahí Sabiendo que Fuiste rescatados De vuestra Vana manera De vivir ¿Cómo dice En otra versión? Dígame solamente Lo que dice Vana manera de vivir ¿Cómo dice? No me ponga el micrófono ¿Cómo dice? Vida absurda Vida vacía Ay viejo ¿Usted por qué cree Que Bill Gates Está como Más aburrido Que un mico En un bonsai? Tiene toda la plata Del mundo O sea que Su problema viejo Créame No es de plata Y tiene Todo el éxito Profesional En su vida O sea que Viejo Créame Su problema No es Del fracaso Profesional Y puede Recorrer El mundo Y comprar Y hacer Lo que quiera Porque es Multimillonario O sea Que su problema No es de la frustración De lo que usted No ha podido ser Porque Bill Gates Es un desgraciado Porque Michael Jackson Es un desgraciado Porque Brigitte Bardot Es una desgraciada Porque definitivamente La plenitud De la existencia No está En lo que el hombre Posee Sino que está En que esta vida Aunque usted Sea una tórtola Sea usada Para el propósito Eterno Y eso significa Ser que Santo No sirve Si usted está Guardado allá En el apartamento Dándole comer A los peces Y preocupado Por los perros Y animado Por los gatos Creo que va a devolver El gato Está preocupado Por la política Por el fútbol Se apasiona más Por el Real Madrid O por el Barça Le interesa más El proceso de paz Está más Contento Si logró subir Al nivel 10 Del Candy Crush Si logró más life En el Facebook Que los likes Sean de Dios Que los Sean del Padre Se imagina Que el Padre Le está diciendo Esto todo el tiempo Oraste por los que Sustran y persiguen Predicaste el Evangelio Oraste por tu familia Te guardaste en santidad Pudiste vencer al enemigo Resististe contra el pecado Usaste tu existencia Para el propósito eterno Usted se imagina El like del Señor Cuando nos presentemos Delante de Él Y nos diga que Buen siervo Mire Esas palabras Nos van a derrumbar De amor Que Él nos mire A los ojos Y nos diga Buen siervo fiel Sobre lo poco Tórtola Tórtola No es que yo quiero Conquistar a la nación Yo si siento Un llamado fuerte Para ir a ganar Katmandú Para Cristo Viejo Ni siquiera ha podido Con su familia Porque le da mal testimonio Porque se levanta tarde No trabaja Come mocos Y hace daños Pero si le dieran La oportunidad Usted ganaría Katmandú Para Cristo Viejo Su Katmandú Está en su casa Su Katmandú Está en su conjunto Su Katmandú Está en su familia Su Katmandú Está en Bogotá O donde Dios Lo haya puesto En Tampa En Holanda No ve que no hacen La obra en la casa Pero si quieren ir afuera Cuando Pastor Cuando quiera Vamos Tiene que ir a Europa O se va para Europa Sin que nadie lo mande Porque eso si Yo quiero hacer la obra Viejo Pero su casa Se le está derrumbando Y sus hijos No temen al Señor Y su familia Se está perdiendo Se le incendia La cocina Y está pintando La verja del frente ¿Por qué? Porque está buscando Es la anuencia De los hombres Los like De los hombres Y no el like De Dios Que ven los secretos Pero le aseguro Le aseguro Miren lo que está diciendo El apóstol Pablo ¿Sabe qué? Nosotros Delante del mundo Estamos llevados Tenemos mala fama Desprotican de nosotros Hablan mal Pero nosotros En esto Antes que Somos santos No tocamos Lo inmundo ¿Qué significa No tocar lo inmundo? Significa que No usamos Esta vida Para este mundo Sino que usamos Esta vida Para el propósito eterno Si usted Usó la semana santa Para leer la Biblia Muy lindo Pero eso no es ser santo Si usted Si usó esta semana Para irse a emborrachar Con sus familiares Muy mal Pero eso tampoco es Ser inmundo Sino que si usted No usó La semana santa Para el propósito Eterno de Dios Predicar el evangelio Entonces usted No fue santo Y no es una semana Es toda la vida No es un día No guarde el sábado Guarde la vida No santifique un día Nosotros ya no Santificamos un día Nosotros ya no guardamos El sábado Nosotros ahora guardamos ¿Qué? Toda la vida Para el Señor Todos los meses Todos los meses Todos los años Entonces nosotros Tenemos que ser ¿Qué? Santos Porque Él es santo Dice Sabiendo que fuiste Rescatados De vuestra vana Manera de vivir De una vida Sin sentido La cual recibiste De vuestros padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Porque es preciosa Para ella Nosotros somos Esa moneda Y el Señor Nos encontró ¿Para qué? ¿Para guardarla? No Para gastarla Para gastarla No hay nada No hay nada más triste Que una gallina Muera de vieja Aunque muera gorda Porque ¿Cuál es ¿Cuál es la razón De ser gallina? Sancocho Si nosotros No usamos esta vida Para el Evangelio Eterno Somos más tristes Que una gallina Porque una gallina Es una gallina Es un animal Pero nosotros Somos los hijos De Dios Rescatados Con su sangre Lavados Perfeccionados Para su reino eterno Dice ahí Nos fuimos ¿Usted no sabe? ¿Sabe quién es el que sabe Su valor? ¿Quién? Satanás Sabe su valor Le teme La iglesia Le asusta Porque él sabe Que las puertas Del Hades No prevalecerán Contra la iglesia Y si usted Usara Esa vida Usted no sabe Lo que Dios haría Esa vida Suya Su vida Es única Irrepetible Nadie más Va a hacer la obra Que usted hizo Pero no ve Que nosotros Como Escondidos Asustados Neutralizados Embobados Distraídos Estamos preocupados Por No sé Que sea Lo que les esté Preocupando Pero así Fuera un último Día de vida ¿Qué? Señor Dame vida ¿Para qué? Para dar la vida Señor Señor Dame Sabiduría ¿Para qué? Para saber Cómo pasar Al siguiente nivel De De Halo No Para predicar Tu palabra Para llevar Más gente A la luz Para rescatar Para presentarme Con mis manos Llenas de coronas Delante de ti Todos los dones Que me has dado Todo lo que Dios Con lo que Dios Lo ha preparado Una persona Me hablaba Esta semana Entonces me dijo No sé qué hacer Con mi vida Pero tiene todos Los dones Y le dije Viejo ¿Cuánta gente Quisiera tener El 10% De los dones Que usted tiene? Pero como el enemigo Lo tiene arrinconado Y Y allá está metido Escondido Neutralizado No, no, no Si mi situación Cambiara Si mi situación Cambiara Si yo Lo que pasa es que Yo no he tenido La oportunidad ¿Sabe qué? El mundo fue hecho Por las personas Que no tenían Oportunidad Mire la historia Mire la historia Por los que iban A ser asesinados Por los que los iban A borrar ¿Sabe qué quiere hacer Satanás? Lo quiere matar A usted también ¿Ha corrido riesgo Su vida? ¿Ha estado a punto A la muerte? ¿Sabe quién? Lo quiere matar Satanás ¿Sabe quién quiere neutralizar? De cualquier manera Él es el enemigo De nuestra alma Él es el acusador De nuestros hermanos Aborrece Al hombre Cuando la Biblia Habla de los enemigos Mire en la Biblia Hay tres personajes Dios El hombre Y los enemigos Por eso siempre Abraham le dice Mire yo Te protegeré De tus enemigos Y en A los discípulos Dijo mire Los enemigos No se preocupe Yo he hollado A los enemigos Debajo de sus pies Y en Apocalipsis El enemigo El postrer Va a ser enviado Fuera Pero nosotros Nos olvidamos De quién Del enemigo Y sin embargo Nos tiene arrinconados O peor todavía Con la sombra Yo ese video De YouTube De una niña Que le corría La sombra Y Pues así es Con la sombra Nos tiene arrinconados Pero no importa Si con la sangre De esta Tórtola Yo puedo hacer La historia Que Eterna Es una vida Valiosa Es una vida Imagínese Cuánto vale su vida La sangre Del Hijo De Dios Usted no fue comprado Con oro Ni con plata La salvación No se puede Comprar con esas cosas Dice Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los posteros tiempos Por amor de vosotros Y mediante el cual Creéis en Dios Quien le rosecitó De los muertos Y le ha dado gloria Para que vuestra fe Y esperanza Sean en Dios Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Mediante el espíritu Para el amor fraternal No fingido Amados unos a otros Entrañablemente De corazón Puros Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Porque toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como flor de la hierba La hierba Se seca La flor se cae Mas la palabra Del Señor Permanece Para siempre De eso Está hablando La Biblia De Génesis Apocalipsis El hombre Fue hecho Primero animal Y después Fue espiritual El hombre Primero era común Y después Fue que Santo Porque Dios Lo apartó De entre todas Las criaturas Como el camino Para hacer su voluntad No escogió A los perros No escogió A los gatos Deje de perder La vida La vida llorando Por los perros Y por los gatos ¿Usted ha visto Que hoy en día La gente gasta Miles Y millones De pesos En las mascotas Mientras los niños En África Están muriendo De hambre Pero no importa ¿No? Porque es que es mi plata Viejo no es su plata Es la plata del Señor Todos los suyos Del Señor Todo su ser Todas sus fuerzas ¿No ve que la gente Gasta toda la inteligencia Jugando juegos de video? ¿No ve que la gente Gasta todo su empeño Es en hacer ¿Qué? Nero Y ese es el tesoro De este mundo Pero nuestra vida Es ¿Qué? Santa Santa Por eso dice la Biblia No se asocien con ellos O sea ¿Qué? No se asocien con el mundo No vivan como el mundo Ustedes son diferentes Ustedes fueron lavados Ustedes fueron comprados Por precio de sangre Hagan su vida ¿Qué? Santa Preciosa Sed santos Porque yo el Señor Soy santo Y yo le aseguro Me juego mi salvación En esto En que si usted Realmente Le entrega su vida Al Señor Como sacrificio vivo Usted va a tener ¿Qué? La plenitud De la existencia Y ese es El pacto En su sangre Hoy vamos a celebrar Ese pacto Que él con su sangre Nos compró Que él con su sangre Nos redimió Que él con su sangre Nos hizo para él ¿Qué? Reyes Y sacerdotes Del Dios Altísimo Que con su sangre Nos pasó De inmundos A santos No con sangre No con sangre De animales Va a decir En hebreo Lo leímos La semana Pasada El mes Pasado Sino con la sangre Preciosa De Cristo Como de un cordero Sin mancha Vamos a orar Para celebrar La santa cena Y celébrela Recordando Dándole gracias A Dios Por esa obra Eterna Preciosa Y también Clámele por su espíritu Pídale Señor No más No más Que el enemigo No me neutralice más Que no me engañe más Ayúdame a espabilarme Ayúdame a limpiarme Todo este peso Que me asedia Y usa este poco De vida Este poco de sangre Para tu reino Eterno Vamos a orar Padre celestial Nosotros te damos gracias Por tu palabra Que es la verdad Tu palabra es verdad Señor Nosotros éramos Inmundos Y tú nos santificaste Señor Con tu sangre preciosa Padre Nosotros éramos perros Pero ahora somos Tus hijos Señor Padre Nosotros estábamos Destituidos De la gloria de Dios Pero ahora tú Nos has dado tu luz Tu vida Señor Y tu verdad Ayúdanos a usar Esta vida Con todo el valor Que tiene Señor Con el valor eterno Padre celestial Ayúdanos a despojarnos De todo el peso Que nos asedia Señor Para correr con paciencia La carrera que tenemos Puesta por delante Ayúdanos para no ser Más engañados Por el enemigo Sino que nosotros Señor Usemos con todo el valor Que tiene esta vida Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Más engañados 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 Más engañados